¡Suscríbete al canal! Hola y bienvenidos a la cuarta temporada de Fenix UHC Y como verán estamos con muchísimas, muchísimas personas Gente de Fenix y también algunos invitados Como la gente de Mindtech y Plusfighter Él va a su rollo Así que bueno, estamos aquí para presentar esta temporada Va a ser rápido ya que bueno, ya hemos discutido las cosas por antes Y tenemos un maravilloso libro que nos va explicando las cosas Voy a mencionarlo rápido Bueno, características Va a ser un mapa clásico, no como en la anterior temporada Que era un solo bioma Episodios de 20 minutos como siempre El primer día durará 5 minutos más por cuestiones de videos Porque como los días duran 20 minutos Pues quedarían cuadrados los días y las noches Y no interesa Después de una hora de juego El weborde empezará a reducirse Y durante 3 horas Medirá 128 bloques de diámetro Para que nos vayamos a enfrentar en el centro del mapa Que será 0-0 Aunque las coordenadas estarán eliminadas Vale Lo de siempre no se permiten lágrimas de gas Ni manzanas de notch Habrá una mesa de crafteo especial No como en la anterior temporada Que damos un clic en el chat Y recibimos las cabezas Sino que nos dan una mesa de crafteo especial En el caso de que tengamos una mesa de crafteo El anuncio es como este La editiva de anuncio aparece Aquí Va a aparecer cada 20 minutos Con la alerta de episodio Bueno Se podrá craftear las cabezas normales De cabeza de jugador Y las de Wither y Creeper Son mis esqueletos En el remoto caso de que obtengan algunas De estas Y Aparte Bueno La mesa de crafteo hay que tener cuidado Si la usamos cerca de un aldeano Podríamos matarla Así que tengan cuidado con eso Y creo que eso es todo Voy a poner el menor Donde ponerlo de la cabeza de Wither Sanan 6 corazones Se refiere a 6 puntos de vida 3 corazones Y la de Otro de esos Son 8 corazones Que son 4 4 Exacto Vale Aquí está el este de listos Y le damos al libro Lo sabremos y sabremos listos Pero bueno Todavía no Vamos a saber que jugadores somos Ahora mismo Así que Voy a quitar esto Y vamos a ver Que equipo nos toca Así que La vida Soy jugador Y estoy listo O no No Eso no importa Espero Vamos a ver Generarlos A ver Nani Hola a todos Esto quedó como escuadrado ¿No? Porque Aquí estamos solo dos Aquí estamos solo dos también Bueno ya los repararemos En unos minutos Así que Corten Ahora volvemos De lo que pasa Estoy listo Dejalo un libro Tío Bueno después Hace contador Y no graba 3 2 1 Ya Bueno después de horas De intentar hacer reparaciones Ya creo que tenemos Los equipos Así que Vamos a hacerlo ahora Así Venga vamos Vale Oh Un niño Oh yeah Oh yeah Plus Vamos a hacer Escucha Escucha Lo que ya habré dicho Al principio de todo Si nos tocaba A Crass y a mi Vamos a hacer Los paquetones El plusbite se ha quedado fuera Nada está con nosotros Su 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 Ya va a fallar Se ha muerto Vamos a morir Eh pero Que somos Somos Red con gríos Crassers Me gusta el nombre Listo Bueno familia Ya tenemos equipos Venga Venga Ahora nos vemos Chau Contra el salto Digo Blues Blues fighter Contra el salto Ah vale Ahora Empieza Empieza La verdad es que está muy currado Go, 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 go Bueno chicos Somos los Good Team Y estamos Con lag, por supuesto Va a haber un poquito de lag al principio Pues somos el equipo dios Nombre dado por El superautopolítico Hostia, me tengo que subir el volumen Ahí está Ya decía yo que no escuchaba nada Una cosa Hacemos todos juntos O en plan nos separamos las tareas Como vean Yo siempre voy por mader Por mucha mader Vale, voy a llevar por comida Alguien que me dé un hacha De piedra Espera, espera Antes leí una cosa que no me quedó muy clara Lo de la mesa de crafteo Era en plan ¿Puedo ponerla? Aquí tienes una Lo de la mesa de crafteo es Que para craftear las pociones de vida y demás Necesitas una mesa de crafteo especial Ah, en vez de un Armor stand Digo, armor stand No, no En vez de usar No puedes usar la mesa de crafteo normal Porque no se puede modificar el Minecraft Entonces lo que hago es que Tú en el chat Sale cada 20 minutos Una alerta Y ahí te das click Y una mesa de crafteo que tengas en el inventario Se convierte en una mesa especial Ah, para las pociones Sí Para las pociones, exacto Toma, auto A ver Yo voy a minar, ¿vale? Vale, yo voy a por comida Vale, yo voy por madera Vale, ya se fue el lag Así que perfecto Sí Eh, recordar manzanas A ver si podéis pillar alguna manzana Yo creo que me montaré varias veces Así que a veces si no hablo Ok Están haciendo un poquitín Un poquitín de ruido de mi casa Vale Como esto va a durar mucho Lo mismo digo O sea que Siempre hay que no responde Solo pues Eh, ¿alguien necesitaba piedra? No, voy recogiendo Luego Luego repartimos Primero es comidica A ver si encuentro Lo que sí me va al colaje Es a la hora de picar, tío Puede ser Un poquillo Algo jodido Pero el tema de lanzar Y el arco Y todo eso, auto No ¿Va bien? Eh Yo creo que sí Es Ya lo verás Cuando me estás Un animal Ojalá Si Seguimos a tener arco No veo animales Qué bien Oh Veo una Una villa ¿Una villa? ¿Dónde? Voy a por ella Vale Y no ¿Has visto manzanas? Plus No, nada Voy a la mina Y sin querer Autos dicen por aquí Que tienen fatiga, saturación y demás Uno Quizás por el lag Si tienen lag Les puede pasar eso ¿Ustedes saben que Mio más son? ¿Han visto la mapa un poco por el sitio? Joder No Se genera solo Es Se genera solo Pillo todo Lo de la villa Sí Sí Confundo la gravilla con la andestia O no sé cómo se Testita creo que se decía Sí La granita Y la diorita Pues eso Para que me falta Que te digo que es la primera vez que juego la 1.8 Porque antes Es fatal Y ahora pues está Porque Salga de ello Pero bueno Me va más o menos ¿Estás con Notify? Sí, 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 obvio Con Notify Si no me rienta Una cosa No hay nadie ¿Alguno de ustedes Puso contador? No, pero te avisa Te avisa Te avisa Te avisa Te avisa Te avisa Cuando Eso está Y soy sincero Me va bastante mal El tema de la minería No encuentro nada Bueno, bueno Bien 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 ¿Y ustedes? Ay, yo, yo Lo tengo No sé, yo estoy Hasta que no consigo Un stack de madera O no bajo Si encuentras una manzana Lo pego Yo tengo dos Wow Perfecto Pero igual Están teniendo poquitas Poquitas manzanas Bueno Yo voy a saquear todo esto Y me voy, eh No los voy a dejar Nada ¿Hay librerías en la En la iglesia? No hay ¿Nada interesante? No ¿Ni herrería? Hay una iglesia Lo único ¿Nada en que No? No No hay Librerías Ni Guerrero Ni nada No hay pobreza Son una iglesia Y cinco Chabolas ¡Hostia! ¡Sí! ¡Herrería! ¡Uf! Perfecto ¡Uf! ¡Qué miedo! No me había enterado ¿Tal estamos de entidades? Joder Muy pocas entidades Dios A ver ¿Cómo es? Encima Es esto Ah, mira Estás aquí Vale, voy a ¿No encuentras nada? No hay nadie Voy a ir a Escúchame ¿Cómo era para mirar Lo de las capas? Ah, mira ¿Era en ¿Eh? Ah, no Está bloqueado Ah, está bloqueado Tenemos obsidianas, eh Tenemos siete obsidianas ¿Vete? Joder Perfecto No tendremos que gastar Diamantes en pico Una manzana Vale Serían tres Una para cada uno Uf, vale Minas Minas No se va un poquito Tío, no encuentro nada En serio Dios Minas fatal Vale He saqueado todo Me voy de aquí No he visto animales Pero bueno Tengo comida Tenemos comida Ahora al rato Dos stacks De Patatas Zanahorias Y trigo Pues claro No, pero Seguro nos acostumbramos A la que Al cabo Espérate Esto es un buco O encuentro el resto Encontro el resto No sirve para nada ¿Verdad? O las pociones Bueno, para las pociones Pilla un poco Y ya está No, pero si No tengo pico De hierro Ah, vaya Me va fatal Fatal Decidme vuestras coordenadas Y como no sabemos las coordenadas De la profundidad Tampoco Ah, no hay coordenadas Ve hacia el word border Ve hacia el word border Ah, vale, vale No, no se ha comentado No me había enterado Que no había coordenadas La mina esta Y listo ¿Dónde estás? No te veo Aquí, aquí Aquí debajo Lo único que me da un algo Es que no haya animales Tío No he visto animales Y yo no he encontrado carbón Solo he encontrado Los materiales Estos que añadieron A la 1.8 Y ahorita Granito Y andesita Joder, que asco Te golpeé Bravo Dos corazones Lo peor Es que era el último Todavía me quedaba En el pico Sí, sí Sonó Lo siento A ver Escucho sonidos No se podía hacer Branch Mining No No Vale Vale Estoy en el borde O sea Esa es la esquina En la esquina En la esquina En el borde Vale 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 Soy un peligro Lo digo Voy a llevar una mesa De grafiteo Para abajo Y acabamos antes Porque dejamos una aquí Y yo trabajo Ok No puedo romper nada A mí me va bien A mí no Pueden ser 1100 megas De conexión Vamos tranquilo Yo creo que es el servidor Que va a correr Vale Hace aquí Me habrá equivocado De esquina Vale Estoy a la esquina Encontré 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 Ven aquí Auto Dios Mira cuánto hierro Vamos muy bien Ven Ven Que susto Y mira esto Aquí también Pero me voy a poner un torneo Si no Pero ¿Tú no llevas gama? No No Yo tampoco Pero está permitido ¿No? Sí Supongo Acaba de llevar un susto A ver Te doy Joder Te lo juro Uy Uy Ponerme ahí un bloque Chachos Que me caigo Lo he quitado Porque pudiera bajar Hostia Sí Si hay lag de bloques Vale Y también A la hora de romper Y todo Vale Voy picando hierro Y esto se solucionará ¿O no? La anterior Al principio No se fue Y luego se solucionó Iba mejor A ver Pero Está mejorando un poco Vale Pillar carbón Haceros un horno Y ponemos patatas Vale ¿Me hago yo el horno? ¿O? Sí ¿Comiste patatas? Sí Tengo muchas patatas Puta madre ¿Y zanahorias? Sí Estamos muy bien Zanahorias lo que menos Pero bueno Ahí algo Bueno Algo es algo ¿Sabes? Y también para las cosas y esas Bien Eh Pillas el carbón tu auto ¿No? Como Por aquí no hay nada Pues voy a bloquear la entrada ¿Vale? Porque es un desperdicio Y he picado hasta la capa Bueno sí Acá hay restón Te cuidado Te cuidado Voy a picar por aquí Dame carbón auto un poco Porfa Espera voy a picar Carbón No me voy Estoy picando un poco Se paró el día Joder ¿No me baja la comida? Ah es verdad A mí tampoco Reloqué ¿Reloquéamos todos? Yo ya reloqué Y se me baja Yo reloqué cuando En el aviso Pero Un poco se me sigue Baja Hostia Está bajo de golpe ¿No? Encontré un No sé cómo se llama Borde Borde ¿Pero lo puedo atravesar? No No Puedes atravesar Un bloque Únicamente Medio bloque Si me he dado cuenta Pensé que había encontrado algo así Otra prueba Dentro de otro Pero nada Bueno está claro que de carbón Tampoco nos vamos a quejar Hasta su momento Están los super pobres No no Y además yo tengo 7 de hierro Yo tengo 5 y he puesto fuego de carbón Vale Auto otra cosa Los achievements O no sé cómo se llaman Los logros ¿Están puestos o no? Si Si se pueden ver Auto toma Tú llevas las patatas Las manzanas Ok Tengo auto Darme vuestro hierro Que los voy metiendo Hierro y carbón Toma Me ha hecho bajar un poco la vida Pero casi nada Medio brazo Uy Eso se acaba de perder Eso Dame tu hierro plus Toma Tienes también mi carbón Y ahí vas reuniéndolo tú Vale Ahí lo tienes Voy a subir por aquí Please Perfecto Esto acá Vale Aquí viene el hierro Y aquí Si tenéis hambre Podéis ir cogiendo patatas Que va tío No me baja Es raro No habrás hecho esfuerzo Huevón Escúchame Como ya está Como ya he minado Ya está bajando el lag Como ya he minado Lo suyo por aquí Ah mira Otra meta Como ya he minado Lo suyo Y no voy a encontrar más Excepto ahora que Dig de suerte Pues dudo que haya algo Encima de tu cabeza Oye había un bloque Varios bloques de hierro Joder No me fijo No 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 Pero Había un bloque Y justo después Delante Toma Te la doy Dámelo vos Nena Dámelo vos Vale Creo que ya te noche O no No es justo de día Creo que pasamos la noche ya No 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 Ya es al mediodía Vuelvo así Porque Sí eso No eran cada siete minutos No cada veinte Cada veinte Y esto No cambio A punto 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 Mira Sube, sube Ups Creo que no estaba grabando Te volvié A ver Subo No me di cuenta Antes Joder No sé Oh Mira una manzana La estaba afuera Toma La lleva Mira el sol No sé qué problema tengo Pero siempre me hago los asti Ni me di cuenta Está subiendo lento Pero está subiendo Sí Va como la lea Pero bueno Eso es lo que dijo Raul De que el primer día Durará treinta minutos ¿O quién fue? Y los hornos Van sumamente lentos Ya Solo se ha cocinado Siete patatas Y las ha metido Hace mil minutos Tenemos que hacer más hornos Pero Ya me estoy de cuenta Que el lag está bajando un poco Así que No sé lo que estoy haciendo Pero me entretengo un rato ¿Vale? Mientras no mueras Al No va a estar Viento Vale Voy a minar yo Para otro lado Pues Yo estoy en el versalabar Pero Vale pues Yo mina por aquí Yo voy a cambiar de ruta Mira por aquí Hay como que agua Cosas de esas Voy a ir por ahí Porque ya está Está muy minado ¿Verdad me alegro De que no haya Haya Mida tío De que haya De que no haya bajado La comida Pero ten cuidado Porque eso te puede bajar De golpe He encontrado una cueva ¿Eh? Joder ¿Hay materiales De los buenos? No lo sé Me viene un zombie Y eso es Eso es todo Las ovejas No se mueren Joder Ah es verdad Que dan comida Tío Eso viene muy bien Toda la grava Nos la quedamos ¿Verdad? Sí Para Flint Acaba de encontrar Unas 15 Calculo Qué retraso Tío Ten cuidado Yo quizás No puedes matar A un zombie O algo Sí Sí Aquí Me he tapado Pero el zombie No me traquea O sea Me mira Pero no me traquea Creo que ya sé Por qué Es Espera El mapa Está corrupto ¿What? Listo ¿Voto? Intentamos Vale Mírale el zombie ¿Va en cámara lenta? Sí Crash Y le ha bajado Montones Tres corazones De golpe Pero por qué Coño Viene otro zombie Cuidado 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 No me ha salgado Un espadazo Oye A ver Cuanto ya llevo Cojo un stack Que te graba Y ya está Porque Dios Hay demasiada Sí Soy Master Hunter Cuidado 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 Perfecto Y tengo Tengo un stack Y dos epedernales O sea que No está mal Va 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 Me la juego Si este bloque se rompe Ahí Aquí no miro No va a ser que se me caiga Aquí me la jugué mucho Mirando hacia abajo Vale Aquí tenemos carbón Y aquí tenemos hierro Vale Eh Nos llevo las cosas Vale Ok Joder Lo que han hecho aquí Es por culpa de Esto Esto de aquí Lo han puesto Para que no entre Más o algo Por culpa de querer Proteger Por culpa de querer Proteger a los animales Del lobby No estamos muriendo Los animales Cuando los botan Una cosa Hacemos un cofre Y vamos metiendo todo O como lo ven No, no De falta Yo no me daría cofre Bueno pues Unos encargue de ores Otro de materiales Y otro de Ahí te he echado la grave Y los pedernales Y quieren que me encargue de algo Porque eso es un problema No, no Carbón Tenemos mucho Como para no picar más En todo el episodio En todo lo que llevamos Un poquito más 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 Más hierro Más hierro No, si Hierro De hierro estamos muy pobres De carbón Y de grava Te digo yo Que no vamos a necesitar más En lo que da El guachis O eso creo Una canoa más Yo tengo aquí 12 Más lo que está hecho Igual para una pechera Para cada uno No, pero Yo creo que es mejor Pasernos un pico Porque el resto De ahí abajo Y en cualquier momento Boom ¿Sabes? Y cualquier otro material Bueno que aquí tenéis patatas ¿Eh? Uff Patata Yo tengo nueve patatas Y me ha bajado la comida Una vez Ah, pero Mierda Vale, el sol avanza Un poquito a poquito Pero avanza Me voy a fijar Porque ya me ha bajado La comida Tremolito La tontería Ups, feita Ya, Nacho Con quien le tocó Con hospi Y poca Joder Luego están Praxis Con grillo Y crasher En otro Oye Si alguien quiere pico O algo Llevo bastante Encima Encontré hierro Uff Por ahora veo cinco ¿Qué dice este hombre Del diamante, tío? Seguramente lo hará En plan broma, tío Eso es Pero, vamos Obvio Es Nacho El porrero Tú Eh Nueve de hierro Para Para ti Doy Vale A ver Lo vamos haciendo Bueno Vamos Que estoy haciendo Estoy a punto De hacer las pecheras Mierda Pensé que estabas Aquí abajo, tío Me faltan cuatro No, estoy arriba En los hornos Que así pierdo Muelitos Así que te voy a tener Que preguntar Los movimientos ¿Dónde estás? Arriba En los hornos Aquí Ah, coño, te veo Toma Pilla, toma Toma patatas Plus Y ahí te va Listo Ahí Con esto Me da para Bastante Pero sobra ¿No? Sí, sí Ahí Queda hasta aquí Medio Todavía De patatas Uf Perfecto Bueno, voy a sentir Pan Fuera Y además Hay zanahorias También Así que Lo que sí me preocupa Es lo de Las vacas Y eso Porque para hacer Las mesas Y todo eso No hace Relativamente Falta Ahora con No sé Con encantar A nivel 1 No, es que con una Sí, con nivel 1 Ya vale Ah, porque Estaría muy chetado ¿No? El encantar A nivel 30 Pero Con nivel 1 No, no, digo Con Con Una librería O algo Para por lo menos Tener Bueno, yo sé ¿Sabes? El problema es que No he visto Ningún animal Me he pinao Una buena zona Y no había Ningún animal De verdad Que yo Lo que sí Vendría bien Son los pollos Me voy a tepear Una vez Porque creo que Olvide algo Bueno Es mejor Encontrar Pollos Que cualquier otra Cosa Porque los esqueletos Como Cada posibilidad Que te rompes En Flet Ya Pero Hay que Cortar un momento Porque creo que Olvide algo Vale Voy a dejar Mis coordenadas Solamente Nos faltan Plumas Para tener Ya flechas Porque tengo Te di 12 Más los palitos Que súper sencillo Y eso Entonces Nada Estamos a un paso De tener Bastantes cosas Sí ¿Y cuánto te he dado Cada vez que ponían Los materiales? ¿Eran 3 flechas? ¿O cuánto era? No recuerdo 4 Creo que eran Toma Te voy a alumbrar Por aquí Porque aunque tú Lo veas bien Te pueden No, no, no Llevo gama Ya Pero te pueden Spawner al mobs Toma Plus, plus Estoy acostumbrado Gracias La pechera Y no me modeo Uff Y me conviene Hacerme una espada Por si acaso Si, si Ahora voy a hacer Pico y espada No, no No, no Pero con una espada De madera Me vale Para protegerme ¿Sabes? Por si me va a explotar algo Hago pum Cruzo y listo Pero cuánto te quita Guau Guatul Qué susto ¿Qué? Estoy en espectador ¿Eh? Yo Guau Me quité de vida Sí, has bajado un montón No, tú no Has bajado No, yo me he quitado medio corazón El que bajó un montón fue Hospi Alguien de ellos fue Hizo pum Y bajó montones Cratcher No, no, no Que se cayó No, no Sí, creo que era Cracker Pero No, en serio En serio Tengo una cabeza mía Cracker ha vuelto a la vida ¿Qué tienes que hacer? Oye, el aviso No tendría que haber salido ya Es lo que me estoy pensando también Digo la tontería Y llevamos Uff Y llevamos tiempo Lo voy a apropiando No sé que haya fallado ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo mi cabeza? ¿En serio? Sí Yo no, tío Tú también la tienes ¿Te has puesto un gamemode 3? Cruz No No, yo no Ah, sí Me he puesto un momento en espectador Vale, pues entonces tu cabeza Tiene que estar por aquí Espérate, espérate Vale, ya volví Creo que había un super fail Pero bueno Qué mala cosa En la 1.8 Hostia, qué susto Me ha atado yo el 2, hijo puta Toma, anda La lápiz de azul No era importante Sí, sí Ya la pillé yo Aunque bueno El lápiz se puede pillar con Picos de madera incluso Sí, pero Joder Tampoco vamos a ser tan pobres ¿Sabes? A ver Ilumina plus Ilumina Toma unas antorchas Que te pueden aparecer mobs Y boom, boom O de vez en cuando pongo un bloque, ¿no? Sí, pero Imagínate Te aparece Un esqueleto Quitas el bloque Y pam Es verdad, es verdad Es verdad O imagínate que me aparece el anti Y luego no puedo escapar Porque está un bloque del anti Exacto Otra Auto, mira Ah, ves ¿Qué pasó? Fue el gracia el que perdió Corazones Mira esto Es raro, ¿eh? Pero yo no perdí ningún corazón Todos los que hemos puesto Nos hemos quedado en Gamemode La cabeza nos Nos la ha soltado Eso es por matarse Vale La voy a tirar, ¿eh? Uf, hierro, tío Hoy estoy Puta madre Un falla He tirado mi cabeza Y no es en plan que salga uno o dos de hierro, tío Menas Acaba de coger seis de golpe Y... Y con suerte Toma auto Oye, tío Es raro que no hayamos encontrado diamantes Siendo tres Y estás dominando Como unos desgraciados No sé Igual no está No es la capa buena todavía Como no podemos ver el F3 Sí, es eso Es que Eso también Te marea mucho, tío O sea, este desconcierto Vaya hierro, tío Es que Uff A este paso Ya nos hacemos fútbol, ¿eh? Te lo juro Eso me alegra porque Ay, vale Vale A ver, está seguro ¿Anda la aviso, no, auto? A veces Sí, deberías andar ya, ¿no? Vale, hace tres minutos ¿Hace tres minutos? Sí, creo Empezamos a las seis y cinco Y cinco Y son las seis Ah, hay cinco Vale, vale Vale Ahí toma, auto Tengo un 10 a 6 de hierro De puta madre ¿Qué más? Ahí, toma Un pico de hierro No, si algo yo activo lo de eso Pero igual Oye, ¿cuánto hierro suelto tienes? Eh ¿Ese día o es de noche? Eh, encontré Encontré Reston Y Petro O sea, estamos en la última capa, ¿eh? Bueno, yo por lo menos estoy aquí O sea, que cuento Once para arriba Y me pongo a picar A ver si tengo suerte Eh, si estás en la capa cinco Cuenta siete Sí Siete Y desde ahí Una línea pequeña Porque no se puede hacer Putada Encontré ¿Tienes un pico de reston? Digo, de diamante Digo, de De hierro Sí, sí, tengo Vente hacia donde yo Haz toda esa bajada Y pícame este Este Esta reston, por favor Voy para allá Mientras me voy acercando a ese tipo Que voy a ir poniendo antorchas Ahí Vale Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Se supone que aquí Deben estar los diamantes de lo bueno Se supone Ya Voy a intentar Ojalá Ojalá Bueno, encontré hierro Y necesitamos reston en cantidad o no Porque Nada, con Un pelín de Ah, pues mira ¿Ves? Aquí te he dicho Si quieres mirar hacia otra dirección Tres Ojalá Cuidado 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 Vale Si compiste toda la reston Toma Ah, bueno Vale, vale No, no, traes la Pillo yo ¿Tiene el lápiz también? Eh, no Ah, sí Tengo tres Pues dámelo Y coge eso de ahí Vale, perfecto Ok Ya, como me vuelvo a te pierdo 0-0 Bueno Ok Ay, qué horror Aunque tarde más Picando de piedra Por lo menos O sea, tampoco es que no Derrochemos hierro Entonces Ya, bueno Pero eso de ahí lo tienes Por si te encuentras diamantes o algo Sí, por eso Por eso Tampoco hay que ir de sobrados ¿El aviso no ha sonado? No, aún no No Nada A mí tampoco A veces sin cortaron Los balagueados Tan la que ahora Se supone Se supone que debería haber sonado a su minuto Y Con la teoría de que sonó Que empezamos a la gis Es que no lo puedo mirar No puedo saber si va de lleno o no Porque Es un estrellador de eso Yo creo que más vale prevenir Uff Mierda, tío Y una zona de Lo voy a quemar Básicamente Lo voy a quemar Y voy a reiniciar Porque si no Vamos a estar acá Todo el día Ok Vale ¿Cómo es que lo quemo? Año A ver A ver A ver Bien Roba el Oye Este episodio ha sido De minar 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 Pero luego Cuando pase el episodio Este Luego Luego Tenemos los que Iremos más chetados Ahora que nos lo estamos currando ¿Sabes? Porque como de comida No bajamos Y de expediencia Dengo cinco Y ya Nos iremos formando ¿No? Lo que sea Final del episodio Eso es Lo has puesto Lo has puesto tú Así que chicos Nos quedamos aquí Estás en un lugar seguro ¿Estás en un lugar seguro? Uff ¿De aquí? Sí Me acabo de terminar ¿Te me ha bugleado? Se me ha bugleado todo Wow Estoy lo único Que se lo he bugleado Yo estoy contigo ¿Vale? ¡Peput! ¡Peput! ¡Hostia! X3 Y es verdad Para que lo pienso Nada, nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Peput!